Y esta es una buena noticia. A través de su obra, un artista despierta la conciencia ambiental de los niños en un municipio de Bolívar. Con esculturas hechas con basura, demuestra el daño ecológico que la mano del hombre produce a la arteria fluvial más importante de Colombia, el río Magdalena. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Tres cuartas partes de los recursos pesqueros están agotados, en decadencia o al borde de estarlo. La contaminación por plástico, aguas negras y partículas metales que a diario arrastra el río Magdalena lo han herido de muerte. Aún así, en Magangue vive un artista que no mira lo que se perdió, sino lo que nos queda, porque según él es muy tarde para ser pesimistas. Soy Eduardo Butrón Hot Walker, artista plástico magangueleño. Llevo 11 años poniéndole el alma al río Magdalena, recogiendo toda serie de desechos sólidos que arrojamos en el río, en las ciénagas, y empezando a crear mi obra, que a través de ella se cuenten historias de un río contaminado y sucio, pero también historias de esperanza. Con 15 mil tapas de gaseosa que sacó del río y de sus riberas, Eduardo protesta públicamente. Aquí, en nuestro municipio de Magangue, no se permite la contaminación. Los niños son una parte muy importante en mi trabajo. Yo quiero insistir en ello. O sea, yo pienso que si los magangueleños queremos seguir adelante, tenemos que mostrarle como el espejo. ¿Qué justificación tendríamos nosotros para decir que le estamos dando a esta nueva generación un río sucio y contaminado? El ciclón es un superhéroe que se encarga de combatir a basurín para que no contamine nuestro municipio, Magangue. Es un proyecto para hacer mi traje, como ven, de tapillas, de gaseosa. Desde su patio museo, Eduardo seguirá exhibiendo sus obras y educando a los niños para que la actividad humana se combine con la preservación de la naturaleza en un acuerdo que se arregla y deje de ser excepción. Entre ser un buen, mejor ciudadano y ser un buen artista, elijo ser un buen ciudadano porque pienso que eso me llevaría a ser un buen artista.